Esta moto tiene que estar ahí a cucho Ve mirala, la desbarataron rodien todo esto, rodien todo esto que esta moto esta por ahí, la desbarataron chivo, pongamos los tilos mire la herramienta acá es ya de número 12 necesito que nos lleguen bastante apoyo acá hola la prendieron la prendieron? si la van a prender que esta ya que les conectaron la batería nada mas conectaron la batería y la arrancaron si, pero la dejaron por ahí chico otra vez no vemos nuestra dirección eso ahí es una eso ahí es una invasión uy delicadísimo, esta moto no esta frenando bien no no, pero esta vez cambiaron las pastillas hoy están virgenes no papito las pastillas están nuevas tengo que despegarlas aquí no no cuantos llegan allá? la moto no tiene ABS si cuando el auto no tiene ABS no se lo que se dice es que la moto no tiene ABS lo que más se dice es que la moto no tiene ABS ¿está bien? 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 Sí, llegamos a la estación del diamante, allá entramos y hay que entrar con varios y yo le apuesto que esa moto no tiene tornillería de seguridad y en este momento se están tratando de desbarazar no, pero no, no tiene, no tiene pero la instalación es reciente porque tiene la TAM ¿esperen en el carete? ya le informe a las patrullas o sea, me llegan acá sí entonces que todos cambien la ruta y me lleguen acá que los de reacción cambien la ruta y lleguen acá, entonces los van a llegar ¿se lleguen al Fondaje? sí, que lleguen al Fondaje, que vamos a ir Paco Monero esto ya está acá en el Fondaje Ah, bien Buenas noches, comando ¿Cómo está? Mi comando, tenemos 913 Por Comuneros 2 Sí, señor Miren que es invasión Se va a entrar, 525 Soy security, GPS 526, mi comando Se va a entrar, 525 525, estamos en el CAI del Fondaje CAI del Fondaje, si hay alguna unidad cerca Que nos desea apoyar, 6-7 se le agradece Vamos a entrar a una zona de invasión Estamos esperando apoyo de las demás unidades Y el Fondaje Estamos en este momento CAI Pondaje CAI Pondaje 525, mi comando Estoy en el barrio de Mojica Ya le llego ahí Uy, eso dio un salto Eh, recibo 425, mi comando 6-7 ¿Dónde es el salto? Uh, ya está la autorización Le dio un salto, le dio un salto Muy raro dio ese salto Como si ya hubieran desconectado el GPS Por eso El primer punto Donde paró La primera ubicación la tiene Y ahí prendieron Y la dejaron ahí En la última que te envié Pero yo no, no, o sea 72, sí con 27 No fue brinco porque esa moto debía andando Más o menos, no, pues nos acabaron de reportar eso por ahí mediados 20 minutos más o menos Y eso sí mucho Pero ya le desconectaron batería Ya llegaron y desconectaron batería Esa moto es muy fácil de desarmar No, esta está la del 15 de septiembre ¿Ellos vienen ya para acá o se me pueden entrar allá? Más de 15 ya estoy instalada ¿No nos dejan morir allá? ¿Esto va a llegar a pisar que eso es la mano, Mavi? Porque aquí no podemos Dígale que ya Que los ponales están allá Que vamos a meternos Vamos a confiar de que estén allá No va a nada Hágale papito Mira yo Misión ya está en la mano Desea lo que Dios quiera papito Hágale Sin embargo yo también Papito, papito Esta es la 72 La están moviendo La están moviendo El problema es que Si nosotros nos metemos El cuadrante está buscando En un lugar diferente En este momento Y como están moviendo Y no sabemos Si realmente Lo que están moviendo Lo que están moviendo es Bueno, GPS Es que ya sea El GPS en la mano Pero ya llegó Desconexión de GPS Si, claro Ya la tenemos Desde el momento en que entraron Ellos desconectaron Pero la batería Claro Claro La batería A nosotros nos va a tocar Que revisar Son todos los puntos A los que llegaron ellos Si, por eso Te mandé uno Te mandé dos Y ya va a coger Este tercer punto Espérame Eso es Ya los tenemos Ahí adentro Tenemos que poner Yo, comando Comando, buena noche La están moviendo Por esta zona Por acá Uy, esto parece Mira, que es esto Ve, mira La desbarataron El perro Ve Robien todo esto Robien todo esto Que esa moto está por ahí La desbarataron Si, hubo Pongamos los kilos Que no la puedes llevar Dios estos Y ven por acá Estos hijos de Hombre Mira, ve Como la volvieron Estos hijos de Esta Ruletielo Ruletielo Por acá Mira donde nos dejaron Esto Espérate Necesito Hicieron y quemaron El ramal Papi Búsqueme el GPS En el piso Si no está el GPS En el piso Agrámosle rápido Que ellos tienen la moto Y todavía sigue andando ¿No? Ey, uno que me cobra acá Papi, esa moto Tiene que estar aquí Pasan una invasión de estas Dgas 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 A Dgas Dgas D Ryan Dgas 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 D Dgas Dgas D唱 Déc Dzas Dgas D Amerika Es que el GPS se marca hacia otro lado, no marca por aquí. Es que el GPS se marca hacia otro lado, no marca por aquí. Es que el GPS me muestra acá, tiene que estar por acá. Verifica, verifica. Verifica que es. Tiene que haber mucho acá. Retornemos acá donde nos marca el GPS. Retornemos acá. El GPS se sigue marcando pero marca allí. Ahí toco buscando en el piso, en el piso, en el piso. Papi, ya no pueden mentirnos. Mira, es como si estuvieran en una de estas. O en esta, o en esta. No crees cuando les decimos que pongan los comentarios de seguridad. Por no pagar $5,000 pesos que vale el piso. Vamos a desarmar de rápido. Miren la herramienta acá de este sitio. No estos manes tienen que estar acá. Cuidaren esas. Aquí no nos vamos. Y nos llevamos esta herramienta también. Miren ya. Llave número 12. Y todo. Estos y cuantos viven acá. Están bien como hacen sus vueltas. Cuantas no han desarmado aquí. Yo tengo que me ayuden a buscar en el piso. En el piso, en el piso, en el piso, en el piso. Si lo ven. Si no está adentro. ¿Pero este más apoyo acá? ¿Pero apoyo de...? ¿Mando ubicación? Si, si. Mando ubicación de todo esto acá. ¿Pero en donde estás? ¿En cual ubicación? En la última, donde marca el GPS. ¿En la tercera? Si. En esta. ¡Ah! Es que no marca, no marca rastro, ¿no? Ok Buenas noches, Policía Nacional, abre la puerta Buenas noches, eso es una NKB Sí, está abajo Ahí tiene No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy yo para la segunda. Voy yo para la segunda. Sí, estoy para la segunda. Gracias. Aquí, aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Voy yo para la derecha. No, eso es una huella de metal. Esto es una huella de metal. Esto es de NKF. Vamos bien con el rato. No, eso es una huella de metal. No, 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 no. Vamos, nos fuimos, nos fuimos. ¿Nos fuimos? Sí, nos fuimos, nos fuimos. Venga, necesito una unidad que meta de frente. Sácalo, sácalo, una ayuda acá. ¿Qué hubo? Hay que apagarles por la cabeza. El gran no está recuperado. Tiene nunca apartada, apartada. Guarden ustedes todo, desocupen lo que tienen en las manos, que nosotros los cubrimos. Háganle. Se vienen a ganar de viveza. Cange la dirección del segundo punto. Dirección del segundo punto no me muestra, igual que la otra. Arca la puerta. No, no me muestra dirección del segundo punto. No, no, no. Si no levanten las dos, dos de adelante y las llevamos al punto de allí. Dos de adelante, dos de adelante y listo. Ya, 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 ya. Dos de adelante, dos de adelante. Y hagámosle. Dos, dos, dos de adelante, dos de adelante. Háganle que yo me acabe a ayudar a los cubrimos. Dos de adelante y uno atrás háganle. Dos de adelante y uno atrás háganle. Dos de adelante y uno atrás. Oiga, por estas ratas hay que comenzar a pagar recompensas. Hijos de las grandísimas mil. ¿Cómo se les pueda decir? Ya les contamos cómo fue y les vamos a decir en dónde están. Porque los del barrio saben quiénes son. ¿Por dónde entraron los primeros? ¿Por esta? Sí. ¿Quiénes entraron por acá? No, no, no. Háganle. Ustedes conocen el camino hasta llegar hasta el punto donde está el tanque. Ahí. No, sí. Parte, parte. Pártale ahí, parte. Parte Janukai, parte Janukai. No hay más cómo. Mire, el daño que le hacen a la sociedad. Estos desatados delincuentes. Hijos de la grandísima. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué hicieron? Robaron a una persona y están robando. Ya están robando después de medianoche. Como saben que los grupos de reacción de la policía, pues están hasta medianoche. Están robando después de medianoche. Dale, dale, nos vamos curiando. Están robando después de medianoche. Como saben que ya los grupos de operación de la policía están hasta las 12 de la noche. Entonces roban después de la medianoche. Y anda como Pedro por su casa. En la calle haciéndole daño a la gente. Y ojo, para los que no creen. Señor, si usted tiene una medianoche atacaño. Métale un barraco tornillo de seguridad. Las desbaratan en menos de 5 minutos. Se lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Pero ustedes no aprenden. Y espero que el dueño de esta moto, así como le alcanzó para meterle 450 mil pesos por GPS. Le meta 15 mil por lo menos de un tornillo de seguridad. Para dejarlos mamando. Porque esto es tiempo que nos dan a nosotros. Pero no. Ustedes no lo hacen por evitarse un cobro. Si les estamos diciendo es que le metan seguridad a su moto. Y vean. Aquí las desarman. Señores. Aquí las desarman. En un momentico. Escogimos la herramienta. Porque veníamos detrás de estos perros. Pero ustedes no creen. Usted tiene una NKD, hijo. Se le va a perder a si tenga GPS. Si usted tiene cualquier moto. No crea que por tener GPS la va a recuperar. No crea eso. Siga con esa papa en la boca. Señores. Métanle en los barraco tornillos de seguridad. Se le estamos diciendo. No por el hecho de que nosotros vendamos GPS. No quiere decir que nos va a perder un vehículo. Miren. Las desarman en un lado. Estos hijos de la grandísima. Y viven por este sector. ¿En qué dirección estamos? Miren. Nos dejaron el tanque. Y nos dejaron el GPS por allá. Pero como creen que somos maricas. Y llevamos aquí un mes en esto. Si llevamos son 8 años recuperando motos. Y sabemos como trabajan las ratas. Miren la herramienta que necesitan. Para desarmar su moto. Y usted no lo cree. Entonces nos ven la cara de huevones. Y creen que nos van a despistar. Poniendo el GPS en un lado. Cuando nosotros somos perros viejos en esto. Señores. Miren. Que tornillería tiene una NKD. Solamente los dos son ellos de acá y el del tanque. Y se lo quitan con una simple llave. Nos llevamos esa llave. A las ratas los vamos a robar. Y nos llevamos todo eso. Nos vamos con eso. Vecinos tienen ratas acá ¿no? Tienen bastantes ratones. Y ustedes saben quienes son los ladrones ¿no? Claro. Ustedes no van a decir. Pero el día que les roden una moto en familia. Ustedes van a querer que la gente los acude. Porque viven por acá. Igual no estoy juzgando. Porque es más la gente buena que la mala. Pero ustedes saben quienes son. Bueno. Nos fuimos. Nos fuimos de acá. ¿Que barrio es este? No se. Pero se que es. Comuneros 2. Dame la dirección. 73 y con que? 73 y con 20 que? 27 de arriba. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Todos. Todos. Salieron todos. Arrancamos. 27 de arriba. 73 y con 27 de arriba. 72 y con 27 de arriba. Ok listo. Vamos saliendo. Ya te digo donde la llevamos. La verdad no. Oiga y se les dice todos los días. Oiga. Ponganle tornillo de seguridad. Si tiene una NKD. Se la van a robar. Y no. Les da pereza meterse 15 mil pesos a un barraco tornillo de seguridad. Cambien la tornillería. Si no lo quieren hacer. Cambien la tornillería ustedes mismos. Una vez más. Gracias a nuestra Policía Nacional. Es una delita. Es una pereza. Desde en el momento en este momento. Es que el hecho de tener un GPS. La gente cree que esto es como en las películas, que ya porque tiene GPS ya lo invito a que vaya este mismo y se meta a ese barrio solito a recuperar la moto. Pues solamente vaya con una patrulla, espere que no la vean, papi, no van a tener la experiencia en búsqueda que tenemos nosotros con este tema. Porque aquí nos llevamos un mes, ni siquiera uno. Llevamos más de 8 años en este proceso. Pero como la gente no cree, cuando les decimos ponga el berraco tornillo de seguridad y vean, y no lo ponen. Sí, claro, esa parte que vimos allá, vean, nosotros tenemos en un video evidencia de que hay partes de esto allá en el piso. Hay partes de esto, es decir, que ya han desbaratado varias de estas motos allá. Y es un lugar donde estos delincuentes lo que hacen es deshuesar las motos. Por eso les decimos pongan tornillos de seguridad. O si usted no quiere comprar los tornillos de seguridad con nosotros, mándelos a hacer. Pero no les deje el mismo tornillo número cabeza 12 para que el delincuente la desarme. Y la desarman en un momentico. Ayúdenos a que a alguien que tenga una moto de este le llegue este mensaje. Porque realmente nosotros los colombianos aprendemos eso a los maderazos. Y aprendemos, es cuando nos raspamos, cuando nos está saliendo sangre. Y aprendamos de la experiencia de una persona que hoy casi pierde su moto, así tuviera GPS. ¿Listo? Nuestra obligación es como tal ayudar a nuestros clientes, ayudarlos. Pero nos metemos mucho más en la película arriesgando nuestro tío. Gracias a nuestra policía se recupera. Pero venga, les digo, así tenga GPS se puede perder su vehículo. Recuerden que la delincuencia muta, avanza. Eso, muchas gracias. Espero que nos sigan en redes. Y aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!